El crucero más grande del mundo y su primera celebración de Año Nuevo va a ser todo un acontecimiento con su correspondiente fiesta de Nochevieja, la mayor celebrada en el mar. La tripulación solo tiene una semana para prepararlo todo. Vamos, vamos. Va a ser demasiado. Todo es nuevo, todo lo que estamos haciendo es nuevo. Vamos. Algo así justo allí. En la recta final para la gran fiesta se enfrentarán a muchos e inusuales retos. Me voy a dormir. Ya no podemos hacer más. El Libertad debe estar listo para poder hacer frente a casi cualquier cosa, a la amenaza de enormes olas, a huracanes e incluso a enfermedades contagiosas. Esta es la verdadera historia de la primera fiesta de Nochevieja en el Libertad de los Mares. Será una feliz travesía o una pesadilla en alta mar. El crucero más grande del mundo. Son las cinco de la mañana en el puerto de Miami y el Libertad de los Mares se prepara para un viaje sin precedentes. El Libertad es el primer barco de su estilo y ha batido el récord de ser el crucero más grande del mundo. Están empezando a embarcar más de 4.300 personas. Son un montón. Ningún problema. Ya, ya, allí vienen los clientes por la pasarela. El Libertad está listo para embarcarles en un viaje por las aguas más famosas del Caribe y a los clientes se les ha prometido un trato digno de reyes. Buenos días, damas y caballeros. Soy Ken, el director del crucero. Independientemente de las actividades que elijan, esperamos que pasen una mañana estupenda a bordo del hermoso Libertad. Sí. Toda la diversión a bordo corre a cargo del director del crucero, Ken Rush. ¿Qué tal, señor? Un hombre que es casi una leyenda en esta industria. Va a ser 22 años a finales de enero. Tengo ya 44. Así que me hace gracia haberme pasado justo la mitad de mi vida navegando. Buenos días, ¿qué tal? Lo más estimulante de mi trabajo es lograr hacer feliz a todo el mundo. Y sé que actualmente eso es algo imposible y mucha gente me dice, Ken, no hay forma de hacer feliz a todo el mundo. Pero eso no me impide seguir intentándolo. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, vamos a tomar algo. En el Libertad, las apariencias lo son todo. La sensación de que todo es ideal va más allá de la decoración. Chicos. Los pasajeros siguen embarcando sin parar. Buenos días. El Libertad necesita tener sus reservas al 100% para poder satisfacer las necesidades de tantísimos pasajeros. Vamos, vamos, vamos. Se han cargado unas 500 toneladas de comida en el barco. Vamos, mueve el culo. No habrá oportunidad de reponer existencias una vez que el Libertad arpe. Existen leyes muy estrictas que prohíben que los barcos cojan o dejen comida en otros países. Así que todo lo que se pueda necesitar durante el crucero debe estar a bordo desde el principio. La carga en Miami está limitada a unas horas. Se trata de un momento frenético para Robert Branch, el encargado de inventario, y Johan Petusnik, el chef ejecutivo. Robert se encarga de la logística mientras que Johan comprueba que ha llegado todo el pedido. Julie Sherrington sabe lo importante que es que el Libertad se abastezca completamente antes de zarpar. Es la directora de atención al cliente y su trabajo consiste en asegurarse de que los clientes tienen todo lo que necesitan y que saben cómo y dónde encontrarlo. La comida es primordial para ellos. Un cliente me dijo, ¿dónde puedo comer hoy? Y le miré los horarios y dije, puede desayunar de 6 a 11, después comer de 12 hasta las 4, que es el té. Pensé que me había saltado una hora porque me dijo, bueno, ¿y de 4 a 5? Me hubiera gustado haberle dicho, si aún no ha comido lo bastante en todas las horas que le acabo de decir, entonces tiene un problema. Buenos días, buenos días, bienvenidos a bordo. Hasta ahora el embarque está yendo sin problemas. La mayoría de las instalaciones están ya abiertas y no ha habido quejas. De momento. Pero siempre pueden surgir problemas con el cargamento. Cuando el chef Johan descubre alimentos en mal estado, tiene que alterar sus planes. Se devuelven los aguacates. Lo que busco son aguacates. Hemos conseguido algunos nuevos y espero que lleguen pronto. Los aguacates pueden parecer algo simple, pero cambiar un menú cuidadosamente calculado para casi 6.000 personas al día es un reto enorme para cualquier restaurador. La lista de la compra la ha hecho Robert y su equipo de inventario, pero aún quedan algunos cabos sueltos. A la gente le encantan las celebraciones y eso lo tenemos muy en cuenta. Es un crucero de lujo de primera calidad y la clientela es rica, así que calculamos unas 5 copas de champán por botella. Puedes hacer los cálculos, al menos se necesitarán 1.000 botellas de champán. El Libertad suele llevar unos 7.000 kilos de carne de vaca. Además de unos 22.000 huevos frescos. 3.300 kilos de lechuga, 1.600 kilos de cebollas y 6.800 kilos de patatas y esta es solo una parte de la lista de la compra. Hola, ¿cuánto queda para...? Hola, Bobby, ¿cuánto queda para acabar? Venga. Ya se ha cargado casi todo. Todos los clientes están a bordo y Julie está encantada de que todo el mundo parezca estar contento de momento. El Libertad está listo para abandonar el puerto. Si falta algo, ya es tarde. Da igual. Es una locura. El Libertad deja Miami. El crucero ha comenzado. Más alto. En inglés. En chino. El barco fue diseñado para soportar cualquier tipo de tormenta. Pero el capitán Carlos Pedersini es muy consciente de que la madre naturaleza ha acabado con algunas de las fiestas celebradas en otros cruceros durante los últimos años. El capitán Pedersini es el hombre elegido para navegar a cargo de unas 6.000 vidas por todo el Caribe. Normalmente, es reticente a que le graben o que le fotografíen para la prensa. Hace poco se negó a ser fotografiado para un periódico argentino por miedo a que su familia se convirtiera en el objetivo de los secuestradores. El capitán da la bienvenida a bordo personalmente a los clientes. Ahí tiene. Gracias, capitán. Gracias, es un placer que estén con nosotros. Rachel, Rachel, ¿cuántos cruceros llevas? Cinco. Cinco. Y va a cumplir cinco años. Lo que quiero saber es dónde puedo conseguir un BDP. DVD. Pero presentarse a sus clientes no es la principal prioridad del capitán. Hola. Hola. Va a llevar en libertad por un camino conocido por su intensa actividad de huracanes. En octubre de 2005, el huracán Vilma azotó de lleno el Caribe. Fue el huracán más intenso que se ha producido en la cuenca atlántica. Destruyó Cozumel, Jamaica, Haití y las Islas Caimán. Todos ellos lugares en los que hace escala este crucero. Con la ayuda de una sofisticada tecnología para la detección climática y con la recepción de constantes actualizaciones, el capitán Pedersini espera poder llevar en libertad a salvo de cualquier sorpresa meteorológica. El médico del barco espera esquivar desastres naturales, pero de otro tipo. Hace solo unas semanas, el doctor Philip Van Nikirk se enfrentó a un grave problema. Varios clientes contrajeron un norovirus, un virus estomacal contagioso. En las noticias del mundo entero salió lo del norovirus y en realidad no vino del barco. La gente lo traía ya del exterior. Si dos personas embarcan con el virus, como estamos en un entorno cerrado, se contagia así. De manera que eso es lo que terminó pasando aquí, en el Libertad. Más de 380 personas a bordo contrajeron la enfermedad y a pesar de que el Libertad tuviera su propio laboratorio y sala de urgencias, le obligaron a atracar durante dos días, algo que supuso un duro golpe para Ken y la tripulación. Todos los clientes tienen que lavarse las manos siempre que sea posible y especialmente antes de comer. Como era de esperar, los clientes han embarcado hambrientos. Una de las principales atracciones del crucero es la oferta de una comida excepcional 24 horas al día. Los ves literalmente pasando de un mostrador a otro y se les llegan a formar montañas de platos así y tiran mucha comida, lo que es una verdadera lástima. La gestión de los residuos es un aspecto importante en los trabajos internos del Libertad. El barco tiene su propia planta procesadora y toda la basura se separa meticulosamente. Las latas se comprimen y almacenan, listas para descargarlas en tierra firme. El vidrio se tritura para reciclar y los residuos sólidos se almacenan hasta que se pueden quemar o deshacerse de ellos en tierra firme. El Libertad no vierte ningún residuo sólido al mar. Johan cuenta con 250 chefs a bordo y es aquí, en la cocina, donde las provisiones de un valor aproximado de un millón de dólares se convierten en ricos manjares. Siguiendo unas estrictas medidas sanitarias, la cocina tiene acceso restringido excepto para el personal registrado. Los equipos de cámara rara vez pueden entrar. Esta es una excepcional visita a su interior. Johan prevé servir 70.000 platos y 15.000 postres al día. Y este número de platos será aún mayor en la noche de la gran fiesta. Cuando hay que servir tantos platos, la primera regla es que no falte de nada. La segunda es que no se queme nada. Por supuesto, somos el crucero más grande del mundo y los clientes esperan mucho más de este que de otros barcos. El Libertad apenas ha dejado el puerto y el servicio de habitaciones ya ha recibido las primeras llamadas. Vale, ¿me lo puedo llevar ya, por favor? Priti está en el turno del servicio de habitaciones. Para solo dos personas pueden llegar a pedir unas cinco hamburguesas y cinco pizzas pepperoni, pero a veces ni se lo comen. Después coges la comida, vuelves y en el pasillo ya está lo que han dejado. Entonces, ¿lo qué hacen? Lo hacen por divertirse, sobre todo porque es gratis. La reputación de Ken como el mejor organizador de fiesta se pone a prueba. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué te parece si para Nochevieja ponemos al DJ en...? ¿En la cubierta? En la cubierta. Sí, podríamos hacerlo. Sí. Gracias. Genial. Nochevieja, vamos a... Las exigencias de ser el director de un crucero y un famoso a la vez son constantes. Tengo que ser... Hago lo que puedo y tengo que ir de un sitio para otro y hacer esta actividad y luego volver corriendo, pero está bien, me gusta. A veces me faltan horas al día, pero siempre se sacan de algún lado. Ken es también productor ejecutivo y la estrella de la propia Televisión de Libertad en la red de emisoras reales del Caribe, la RCTV. Me lo tienen que decir de corazón, damas y caballeros. ¿Como director de este crucero lo están pasando bien? Espero que sí. Ella es Julie, directora de atención al cliente. Un fuerte aplauso para Julie. Bienvenida, Julie. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de que estés aquí. Podéis estar tranquilos. Tim Exner dirige el canal de televisión. Su equipo recorre el barco filmando los acontecimientos diarios y después emite el material a todos los camarotes. Ya hemos visto de todo. Gente que se quita la ropa, gente que se quita la peluca, que revela un montón de cosas ante un amplio grupo de gente delante del cual normalmente no lo haría. Estos granujillas estaban antes en la cubierta. Me encanta. Está totalmente insonorizada. Mocosos. Está claro que Nochevieja va a ser un gran reto porque todo se reduce a un único segundo. Todo tiene que ser a lo grande. El equipo de emisión es responsable de la cuenta atrás definitiva del reloj. Con clientes procedentes de todas partes del mundo, las campanadas tienen que ocurrir a la hora del Libertad. Y eso lo marca el reloj de Tim. Estaré en el cuarto de emisión encargándome del reloj, asegurándome de que funciona correctamente, algo que no parece muy difícil, pero no queremos que ocurra nada malo con algo en lo que confía toda la gente del barco. Vamos a echar un vistazo. Van a estar grabando por sitios diferentes para asegurarse de que lo han captado todo, los besos, los abrazos, todo. Así que... ¿Quién ha pensado en que la gran cuenta atrás tenga lugar aquí, en el paseo real que va por el centro del barco? Cuenta con 14 ascensores de cristal. El paseo tiene muchas tiendas y bares y es como una pequeña ciudad. Se sitúa en el quinto piso y se considera como el corazón del barco. Señoras y señores, demos la bienvenida al director del crucero. Esta tarde, Ken está animando el paseo con el desfile alrededor del mundo. Una de las características únicas del paseo es su enorme puente levadizo. Esta tarde sirve como plataforma de alta tecnología para los cantantes de libertad, pero en Nochevieja aquí será donde Ken y el capitán Pedersini se encuentren durante las campanadas. ¡Vamos, vamos, que se oiga! Si los desfiles no son lo tuyo, el crucero más grande del mundo ofrece muchas otras alternativas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! El Libertad fue el primer barco del mundo en tener a bordo un simulador de olas, el Flow Rider. Bombea unos 113.000 litros de agua por minuto. Estos clientes son mucho más aventureros que la mayoría, algo que a otros les pone de los nervios. Efectivamente, acaban de llamar a la consulta del Dr. Phil. Vale, puede bajar ya si quiere verle. Sí. Alguien se ha dislocado el hombro y se ha hecho daño en la mano en el Flow Rider. Me caí, me caí. Así. Duele, maldito dolor. Vale. Ay, tío, no me lo puedo creer. El Dr. Phil está contento de que no sea nada contagioso. Uno de los acontecimientos más populares de todos los cruceros de libertad es el juego de las parejas de Ken. Tiene lugar en el Teatro Arcadia, en el tercer piso. El teatro alberga a casi 1.500 personas y el juego de Ken suele llenarlo. Dos, uno y... Todo luces, luces, cámara, acción. Con ustedes, el director del crucero, Ken Rush. Sal, Ken. ¿Queréis jugar? Bien, vamos, juntaros ya. Uy, baby, uy, baby, queremos jugar. Uy, baby. Listos, pareja, dos, tres, cuatro, cinco. Uy, baby. Haz como yo. ¡Uy, baby, uy, baby, uy, baby! El equipo de televisión emite el programa a todos los camarotes del barco. Y por último, pero no menos importante, ¿cómo se llama? Sandy. Sandy. Norman. Norman, el normando. ¿Eres un guerrero normando, Norman? A veces. ¿Cuál es el lugar más raro en el que usted y su mujer han hecho el amor? Venga, rápido. Al sur de México, en un spa, tenían un aparato que hacía burbujas, sabes, y vibraba. Sandy. En México lo pasamos en grande, con un aparato de burbujas. El capitán del Libertad está en el comedor esta noche. Tenemos el privilegio y el honor de tener con nosotros a nuestro capitán, nuestro maestro, el capitán Carlos Pedercini, de Argentina. A los clientes les encanta el formal acontecimiento, al menos a la mayoría de ellos. Cuando las familias pasan vacaciones así, quieren fotos para llevarse a casa. Así que el Libertad ha contratado a más de seis fotógrafos profesionales para capturar cada momento, por unos 20 dólares la foto. Se calcula que se harán unas 30.000 fotografías en este crucero. Se revelan en la tienda de fotografía a bordo y están listas para que las compren tan solo unas horas después. Todo lo que hay en el Libertad está pensado para la comodidad del cliente, pero Ken todavía tiene que lidiar con algunas interesantes cuestiones. Si no se marcan las fotos, ¿cómo se sabe a quién pertenecen? Por la cara. Estas escaleras suben o bajan. Y uno de mis favoritos es también, ¿el agua del inodoro es agua dulce o salada? ¿A quién le importa? Nunca la he probado. Y nunca lo he hecho por dos razones, la número uno y la número dos. Es un poco asqueroso, pero es verdad. Sabes, un hombre fue al mostrador el primer día de crucero y me dijo, envíe a alguien para que me arregle el microondas. Y antes de que pudiéramos decirle que en los camarotes no hay microondas, ya había colgado y mandamos a alguien y encontró un trozo de pan en la caja fuerte. Estaba intentando hacer una tostada en la caja fuerte. Pero aquí abajo, este tipo de cosas son la menor de las preocupaciones. El doctor Van Nikirk acaba de diagnosticarle a un cliente un virus estomacal. El paciente será aislado. A veces son los propios clientes los virus del sistema. Pero Julie sabe bien qué hacer con los pasajeros que se comportan mal. Si tenemos clientes que están molestando a otros durante el crucero, o si son groseros o usan un lenguaje ofensivo, o si beben descontroladamente, cualquier cosa que nos resulte molesta para los clientes o cualquier cosa que los clientes nos cuenten, les invitamos a abandonar el barco. De hecho, les obligamos a que se vayan. Julie está autorizando que echen a uno de los pasajeros en el siguiente puerto. Atención al cliente, soy Julie. ¿Me lo podría describir? Informaron de que el cliente al que acusaban le prendió fuego al pelo de otro cliente. Sutilmente, le invitaron a salir del barco. Vale, porque hay tres personas, cuatro, que se llaman Arthur en el barco. Permítame anotar su número de camarote y después... Vale, cielo, sí. Hasta luego. Los clientes con mal comportamiento no es lo que más preocupa a Julie. Tiene que enfrentarse a cosas mucho peores. La parte más difícil y agotadora es cuando muere algún cliente a bordo o algo así. Y tengo que reconfortar a sus familiares. De manera que tienes que ser mejor amiga, padre, madre, hermana, hermano, en 30 segundos de alguien que acaba de perder a un ser querido. Porque eres lo único en lo que se pueden apoyar. Y tienes que estar ahí hasta que se saca el cuerpo del barco y a veces ocurre cuatro veces en una semana y acabas hecha polvo porque tienes que estar al 100%. Pero incluso si alguien muere a bordo, el resto de clientes probablemente ni se entera. La imagen de que todo va a las mil maravillas sigue intacta a todo precio e incluso el fallecido recibe el cuidado merecido en la libertad de los mares. Tenemos un depósito de cadáveres a bordo y estamos algo deprimidos esta mañana, sí. O bien lo dejamos en el siguiente puerto donde hagamos escala o lo llevamos de vuelta a Miami. Pero, por supuesto, tiene que venir un juez de instrucción para revisar el cuerpo. Todo el mundo hoy está alegre y feliz. Y el libertad ha atracado en uno de los destinos más populares del Caribe, Cozumel, en México. Los propietarios del bar local son conscientes de que los clientes de libertad tienen ganas de fiesta y están decididos a animarles. Así que hacen algunas actividades de preparación para Nochevieja que garantizan un ambiente totalmente festivo y llenan el bolsillo de algunos. Estoy encantado de estar en esta isla fuera de este puto barco. Es algo típico para los estadounidenses. Te mandan a la guerra a los 17 años pero no te dan una puta cerveza hasta los 21. Sí, me alegro de estar fuera de este puto barco durante un rato. De vuelta al libertad, sigue habiendo trapos sucios pero de otro tipo. El libertad cuenta con una de las lavanderías más atareadas de todo el océano. Aquí abajo todo el mundo trabaja horas extra. Los clientes se van a arreglar poniéndose caros vestidos y esmoquines que necesitan un planchado de última hora. Así que las sábanas y las toallas son ahora algo secundario. No estaría fácil porque el barco está lleno y la lavandería tiene más trabajo del habitual. Vamos a dar cotillones con matasuegras, más sombreros, tiaras para las damas. Se rumorea que va a hacer la mejor fiesta de Nochevieja y le ha dicho a todo el mundo que tiene todo bajo control así que tengo mucha fe en Ken. Estoy encantado de organizar la fiesta de Nochevieja. Ken está tocando todos los registros para Nochevieja y planea soltar un montón de globos cuando entre el nuevo año. Que bajen así y vamos a tirar todos esos globos. Tendremos dos sistemas de proyección en el paseo. Sí, explícamelo. ¿Dónde exactamente? Si estoy en el puente... Podrás ver el reloj. Hay una pega. A medianoche no debe haber nadie en el estudio B celebrando el año nuevo y que dos segundos después en el bolero lo estén haciendo otros. Todos tienen que estar celebrándolo exactamente al mismo tiempo. Debería funcionar. Robert tiene que revisar sus existencias de alcohol atentamente. Por su experiencia sabe que a los clientes en las fiestas en cruceros les gusta disfrutar al máximo y tiene que asegurarse de que habrá suficiente. Vale. La legislación marítima le prohíbe comprar alcohol en ningún puerto. Vale, gracias. Así que contactar con otro barco de la flota para ver si tiene existencias de sobra suele ser su única opción. Pero en temporada alta conseguir este tipo de ayuda suele ser difícil. Y quedar con otro barco y transferir las provisiones de uno a otro no es siempre tarea fácil. Pero no pueden quedarse sin alcohol. Los miembros de la tripulación tienen vidas muy distintas a las de los clientes. No se les permite utilizar los pasillos principales del barco a no ser que sea absolutamente necesario. En lugar de esto navegan por una red oculta de pasillos y escaleras. En el centro de esta matriz hay un pasillo principal que atraviesa el barco. La tripulación lo ha nombrado de manera extraoficial el I-95 por la colapsada autopista estadounidense. Es así también como van y vienen diariamente de sus camarotes. Un refugio a salvo de los clientes. Este es el comedor de personal y de los oficiales. Están cenando. Os lo enseñaré. Anthony forma parte del equipo de animación de Ken. Esta es la parte más grande del comedor justo aquí. Aquí es donde come todo el mundo. Los miembros de la tripulación de Libertad pasan seis meses en el mar y tienen unos tres o cuatro meses de descanso. Anthony fue Mr. Trinidad y Tobago de Bodybuilding. Tiene unas horas libres antes de empezar a trabajar. Está en el último turno y no va a desperdiciar la oportunidad de cambiar de marcha durante un rato. Es mi juego favorito. Tengo otra en mi habitación. Anthony es el DJ de la mejor discoteca de Libertad La Cripta. Tras las campanadas de año nuevo espera una gran asistencia en la discoteca. Esta noche, sin embargo, no hay mucho lío y tiene la oportunidad de probar su nuevo equipo. A mí como DJ lo que más me molesta es que mi vida social con el resto de la tripulación se reduce a cero porque cuando trabajo ellos descansan pero a veces tengo grandes oportunidades para relacionarme con los clientes. Me lo estoy pasando muy bien. vengo aquí por el sexo. Existe una línea muy estrecha entre socializar y fraternizar con los clientes y quedar con ellos. Tenemos que tener cuidado y entender por qué están esas normas. ¡Eh, cariño! No quiero esa puta cámara en mi cara. Quiero al DJ. ¡Eh, cariño! ¡Guapo! Mientras que Anthony anima a los clientes el Libertad se desliza sigilosamente en la noche con sus 750.000 resplandecientes bombillas. Se prevé mal tiempo para mañana y para el equipo técnico de la sala de control una de las zonas de mayor seguridad del Libertad los problemas son mucho más serios. El Libertad va a atracar mañana en el puerto de Gran Caimán un popular destino comercial pero también una zona famosa por los naufragios. En el fondo de las aguas que rodean estas islas yacen los restos de 140 barcos. Aquí abajo el jefe técnico Risto Kulilik está siguiendo cuidadosamente la situación climatológica y sus movimientos con tan solo apretar un botón. Esta sala de control es el verdadero centro neurálgico del Libertad una zona de acceso estrictamente limitado. Cada uno de los aspectos de todas las operaciones técnicas del barco se dirige desde aquí. Hay unos 3.500 kilómetros de cable eléctrico en el Libertad y para el jefe técnico el mal tiempo no es la mayor amenaza para el barco es el fuego. Todo lo que hay aquí es tan sensible a la luz que incluso el flash de una cámara lo podría apagar. Estos son los depósitos de combustible del Libertad. Puede llegar a consumir 11.000 kilos de combustible por hora. Tan solo una chispa en el lugar erróneo tiene más potencial de causar una tragedia que un huracán. La mayor preocupación a bordo de un barco es el fuego. Es algo que verdaderamente preocupa a todo el mundo a bordo. Puede que muchas personas piensen que al estar rodeados de agua el fuego no es un problema pero sí que lo es para obtener la licencia tenemos que dar unas clases de prevención de incendios. Si surge un desastre esta zona del barco se puede aislar rápidamente. Es un entorno inmaculado que alberga muchísima energía. El Libertad funciona gracias a seis generadores Barsila Diesel 12V46. El barco navega rápidamente a unos 42 kilómetros por hora. Los costes operativos del Libertad son enormes. de hecho solo un pequeño cambio en su itinerario puede costar muchísimo dinero. Pero algo que va incluso más allá del poder de la sala de control es el clima. No ha mejorado y el Libertad se enfrenta a un problema al llegar a Gran Caimán. Las autoridades han decidido cerrar el puerto completamente. Para conseguir llegar a la costa los pasajeros tienen que ser transportados con pequeños botes pero las olas son demasiado grandes. Nadie saldrá del barco hoy. Buenos días damas y caballeros les habla Ken director de este crucero no vamos a entrar en el puerto de Gran Caimán por los fuertes vientos y porque sería muy inseguro utilizar los botes de manera que las autoridades portuarias de Gran Caimán han cerrado el puerto y vamos a pasar una preciosa mañana navegando así que vamos a aprovecharla al máximo. El día estaba siendo bastante tranquilo para el equipo de animación todo el mundo arriba y vamos rápido vamos y una buena oportunidad para el personal de la lavandería para tener todo a punto antes de la fiesta le esperaba alguien en la costa muchos pasajeros no están muy contentos con estar acorralados en el mar habrá muchos clientes decepcionados tristes enfadados pero al fin y al cabo no hay nada más que podamos hacer no me parece bien tengo cosas que hacer en Gran Caimán Johan había pensado en aprovechar el tiempo en el que todo el mundo estuviera fuera del barco para dar a sus chefs unas horas de merecido descanso pero ahora tienen que ponerse manos a la obra preparando la comida para todo el pasaje hoy habrá mucha buena y abundante comida la situación tampoco ayuda a Robert los días de travesía normalmente significan que las reservas de alcohol disminuyen tienen que prever por adelantado ocasiones como estas bien Gio vamos a Ken se le ha ocurrido rápidamente un nuevo plan de acción para pasar un día en alta mar ahora es el momento de reunir las tropas y dirigirse a la cubierta un cliente ocupado es un cliente feliz hola ¿qué tal? ¿es la tele? sí, lo es oh, qué bien el viaje de compras no ha sido el único planchazo de libertad de hoy la competición de planchazos papá hazlo papá el entusiasmo y la determinación de Ken mantiene alegre a la mayoría de la gente las numerosas novedades del libertad ayudan a que todo el mundo esté animado el parque acuático es único y el libertad ha sido el primer barco en tener hidromasajes voladizos y jacuzzis colgantes con vistas al océano desde el piso 11 a diferencia de muchos otros barcos todas las piscinas del libertad son de agua dulce 480 toneladas de agua en total toda el agua dulce procede de la propia planta de desalinización del libertad diariamente se extrae la sal a 2.700.000 litros de agua marina mediante un proceso de desalinización pero por supuesto la mayoría de los clientes ni se paran a pensarlo el capitán Pedersini ha intentado desviar a libertad de las malas condiciones meteorológicas y espera que el tiempo acompañe en Nosevieja a pesar del tamaño del barco los clientes también pueden marearse y el mal tiempo no ayuda aunque todo el mundo en el libertad parece tranquilo e incluso seguro sobre su superficie hay que enfrentarse a la realidad desde los posibles desastres naturales que pueden ocurrir hasta los delitos que se pudieran cometer a bordo el personal de seguridad de incógnito es parte del plan para acabar con la delincuencia así como cámaras robotizadas y la propia normativa obligatoria del libertad el personal de seguridad prefiere mantener en secreto sus actividades y no les podemos entrevistar en el caso de una evacuación de emergencia el libertad está equipado con 30 botes salvavidas grandes y 78 balsas hinchables estratégicamente colocadas alrededor del barco formamos a nuestra gente y nos aseguramos de que saben lo que tienen que hacer en caso de que ocurra una emergencia o cualquier tipo de accidente ya sea un choque o un incendio o algo así ocuparse de las cuestiones de seguridad los exigentes clientes y el hecho de vivir lejos de casa también pasa a factura es difícil porque tu familia está lejos y especialmente en las épocas del año en las que se celebran cosas ¿sabes? se reúne toda la familia los cumpleaños o los aniversarios es muy difícil estar lejos de casa en un entorno diferente compartir habitación no todos los días son buenos y la gente tiene que tener eso en cuenta hay que respetar a las personas como seres humanos los cotilleos son comunes a bordo por supuesto porque no tienen nada más en lo que pensar así que a veces exageran mucho creo que a veces tratar con mi equipo es más fácil que tratar con los clientes ¿sabes a qué me refiero? por las emociones que hay detrás y porque tienes que trabajar con ellos 24 horas al día no puedes coger el coche para irte a casa la vida puede ser dura si no tienes alguien con quien compartirla así que ahora mismo no tengo a nadie estoy soltero y sabes bromeo con ello soy Ken y busco a mi Barbie así que por ahora qué malo pero algún día sé que la encontraré pero por ahora Barbie tendrá que esperar negociar con barcos gemelos para conseguir más existencias puede provocarle un dolor de cabeza a Robert pero que sus planes se cumplan merecerá la pena transferir provisiones en el mar nunca es tarea fácil y requiere mucha organización normalmente Robert no puede dejar de estar en alerta hasta que todas las existencias están seguras y guardadas en la despensa incluso en los barcos mejor dirigidos la gente a veces se pierde en el viaje una mujer perdió el barco en Jamaica dejando a su hija de ocho años sola a bordo a los clientes se les avisa continuamente de que el barco saldrá en el horario previsto la pequeña no podía viajar sin su madre pero en libertad tampoco podía volver hola Rich tras las negociaciones precisas el capitán Pedersini consiguió que las autoridades del puerto de Jamaica trajeran a la madre a bordo usando un bote piloto si un cliente nos hace esperar tendremos que ir más rápido y usar más combustible llegar probablemente tarde a la siguiente escala no me puedo creer que todo el barco haya tenido que esperar por esa estúpida zorra se ha olvidado hasta de su hija hicimos algo que no solemos hacer y fue dejar que la mujer se uniera a nosotros en el bote piloto fue una rara excepción normalmente si algún pasajero se queda atrás tiene que encontrar él mismo la forma de volver a casa pero los dramas se olvidan fácilmente y los clientes y la tripulación se centran de nuevo en disfrutar del crucero Johan y sus chefs están ya trabajando mucho en los preparativos para Nochevieja están dándolo todo y no dormirán mucho esta noche tienen que cocer muy pronto el pan para la gran fiesta mientras la caída de globos de Ken está siendo algo problemática con todo el aire caliente que puede reunir no conseguirá inflar los miles de globos sin ayuda espera usar las botellas de buceo pero están casi todas vacías así que necesita que parte del personal de animación le eche una mano allá va sí estamos salvados es la mañana del día de Nochevieja vale pero voy a mirar también por abajo el equipo de Tim Johan tiene que improvisar mira en el armario también que a lo mejor se ha roto la pantalla del proyector así que tienen que hacer otro nuevo quitadle el gorro de Papá Noel a la sirena por favor buenos días feliz día de Nochevieja vale entonces contadme el plan van a estar casi todo el día preparando un suntuoso banquete para casi 6.000 personas Johan ha decidido incluir langosta en el menú 7.000 colas de langosta sí puedes quedarte algunos va a ser un martirio el paseo real va bien será una gran noche de caro champán y Robert espera haber hecho bien los cálculos ¿por qué tienes que ver cómo hago el nudo? no fui a los Boy Scouts ¿lo quieres entero hasta arriba Tim? vale sí puede que todas las manos estén ahora en la cubierta pero todos los ojos estarán esta media noche en la pantalla abajo en la lavandería ya no limpian toallas o sábanas sino vestidos de noche de diseño los vestidos caros necesitan un cuidado especial y el equipo trabaja todo vapor servicio de habitaciones las 7.000 colas de langosta están ya preparadas solo hace falta una ligera cocción antes de servirlas pero las colas de langosta no gustan a todo el mundo y Johan ha recibido 1.400 peticiones especiales para año nuevo desde macarrones hasta curry nunca nadie va a estar satisfecho al 100% ya puedes darle lo que sea si les das un dedo te piden la mano y si les das la mano te cogen hasta el hombro siempre es así en el comedor principal el comandante ha reunido a sus tropas prueban nuestra seguridad prueban nuestra actitud el hecho de estar en alta mar los camareros tendrán que ser más eficientes que nunca la langosta tiene que servirse bien caliente y el champán helado va a ser una noche dura feliz año nuevo teniendo a todos los clientes arreglándose Julie ya casi ha terminado su turno quiere pasar una noche tranquila porque tiene el presentimiento de que tras la celebración va a tener mucho trabajo el equipo de animación ha trabajado muy duro para Nochevieja y espera que todo vaya según lo planeado en todos los cruceros de Libertad el espectáculo sobre hielo es una popular atracción señoras y señores espero que sepan donde se encuentran están a bordo del crucero más grande del mundo y lo van a pasar en grande eso es lo pasaremos en grande generalmente el espectáculo transcurre sin complicaciones aunque a veces se caen ahí es cuando el productor y los técnicos trabajan juntos activar los estabilizadores del barco suele solucionar el problema vamos un aplauso para las estrellas del espectáculo de hoy los mejores patinadores del mundo el comedor está empezando a llenarse todos quieren probar la cena de Johan y tienen grandes expectativas nada puede preocuparnos ¿sabes? lo tenemos todo planeado tenemos un plan así que nada debe salir mal la cena está servida es un verdadero banquete real en el mayor crucero del mundo con algunos de los mejores comensales del mundo a un cliente le han gustado tanto las colas de langosta de Johan que se ha comido 36 trae más ¿vale? vale mientras que todos disfrutan de la cena Ken tiene la oportunidad de ponerse su smoking y prepararse para la espectacular vuelta atrás en el paseo vale ¿estás bien? eso es perdona no quería meterme en tu camino tras la cena los clientes se dirigen al paseo real para la cuenta atrás hola chicos ¿todo bien? ¿Marty el espectáculo va bien? todo genial Ken vale perfecto ¿estamos todos listos para empezar? sí vale estupendo gracias de vuelta al puesto de televisión Tim está arreglado sin tener un sitio al que ir mi afortunado trabajillo consiste en despedir el año dentro de este cuarto la mayor parte del tiempo yo solo puede que él esté solo pero los clientes en el paseo desde luego que no lo están se está llenando rápidamente el paseo nunca ha estado tan lleno y a algunos les parece demasiado agobiante pero ya casi es medianoche y el espectáculo debe continuar libertad de los mares ¿cómo estás? ha costado una estresante semana de preparativos llegar a este momento doce once diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno feliz año nuevo un acontecimiento más que transcurre felizmente en el crucero más grande del mundo en su primera noche vieja los clientes han pasado una velada de cuento en el libertad el reloj ha dado las doce sin calabazas ni hermanastras Ken y su equipo han logrado que el acontecimiento transcurriera sin problemas manteniendo su habitual aplomo feliz año nuevo muchas gracias por esta noche ha sido perfecta de verdad muchísimas gracias y mañana será un día más de trabajo ¿y ahora qué hago yo con este tipo? ¡Gracias!